Hacer la gran propuesta no es cualquier cosa, exige encontrar el momento oportuno y especial para pedirle a alguien que acepte pasar el resto de la vida juntos. Es el caso de José, quien encontró justo ese momento con ocasión de la llegada del grupo intocable a Guatemala y con unos 3 mil testigos y la complicidad del grupo hizo la propuesta. Por supuesto que ante tal sorpresa la gente reaccionó pidiendo la afirmación de la novia que afortunadamente llegó sin pensarlo mucho. Felicitaciones de amigos, conocidos y desconocidos nos hicieron esperar, suponemos que la boda no será un evento tan numeroso, pero por el momento fueron muchos los que dieron fe del amor de José por Gaby.